Bueno, continuamos aquí en este festival Batalla por el Lobby, me encuentro con la emblemática Banda Ira. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola David, ¿qué tal? Bien, todo bien, parce. ¿Qué esperan esta noche del toque? Pues lo de siempre, algo de música, pogo, diversión, un par de amigos. Bueno, ¿qué expectativas hay para Ira en este momento que hay una ebullición o lo que veíamos ahora, una explosión de festivales gratuitos que hacen que eventos como estos no venga tanto la gente? ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues sí, digamos que uno hace como de arte y parte ahí porque de todas maneras, digamos que los festivales gratuitos financiados con plata pública pues son un derecho que tenemos y ni modo de pedir que los perdamos. pero sí, ha generado como un desinterés, una falta de apropiación de la gente y le da dificultad venir a pagar estos conciertos que también son bacanos y que implican un esfuerzo grande para organizadores, para artistas y demás. Pienso que el ser humano por naturaleza es desbalanceado, es polarizado, se va a un lado o al otro y le queda difícil hacerse en un punto más justo. Creo que nos hace falta un punto más justo para que disfrutemos los festivales gratuitos y apoyemos los festivales pagando. David, ¿qué planes hay para grabar? ¿Qué cosas nuevas tiene ir a este año? ¿Nuevos videoclips? Pues estamos grabando unas canciones nuevas, haciendo una preproducción y también vamos a hacer algunos videos para el año entrante. ¿Este año hay alguna posibilidad de verlos en el festival de su tierra natal en Medellín, en el altavoz? Ni la más mínima, porque nosotros trabajamos en la dirección del festival Altavoz, entonces aunque no hay nada explícito que nos impida participar porque no somos vinculados a la alcaldía de Medellín, es como feo que los directores toquen, entonces por este año no. Porque es mucho arroz que le quitan espacio a Tlapanda. Pues digamos que yo no diría tanto que fuera rosca porque ir a se merece tocar, pero no sería como bien presentable, porque realmente si estamos dirigiendo pues nos queda muy fácil escogernos a nosotros mismos, entonces no, no vamos a estar en altavoz pues mientras trabajemos en el festival. ¿Los fans de ir a dónde pueden conseguir su música en estos momentos? ¿Bajarla por internet? ¿O en qué tiendas pueden conseguirla o escribirles a ustedes? Bueno, aquí nosotros en Cali siempre hemos estado en la gente naranja, a veces es difícil pues la venta de la música, pero ahí siempre hay pues los discos, las camisetas, lo que producimos. Y pues en Colombia, por lo menos en Medellín y en Bogotá, en los centros, en el centro, en los almacenes especializados de rock. Entonces, ¿qué parceros? Yo soy David Viola, guitarra y vocal de ira. Yo soy Mónica Moreno, baterista de ira. Un saludo para Antares, el mejor rock. ¡Gracias! 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 Ahora vamos adscolar el disco ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!